Hola, soy Gema Carrera, soy antropóloga y trabajo en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. En él me dedico sobre todo al trabajo de documentación del patrimonio cultural inmaterial. Por tanto, los proyectos en los que he trabajado, donde la participación ha sido fundamental, tienen mucho que ver con este tipo de patrimonio. Sobre todo, en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, hemos contado con la colaboración de más de 20.000 agentes dispersos por toda Andalucía, puesto que son ellos quienes, digamos, de alguna forma protagonizan la celebración y la ejecución de todo lo que tiene que ver con el patrimonio inmaterial, ya sean las fiestas, los oficios y saberes tradicionales, los modos de expresión o los temas de alimentación y cocina. Digamos que es obligatorio tener una perspectiva participativa en la documentación de este patrimonio y no solo en la documentación, sino en las medidas de salvaguarda que se puedan aplicar al mismo para su continuidad y su conservación. Por otro lado, trabajamos también con los seminarios de patrimonio inmaterial de Andalucía, en los que nos hemos centrado en determinados tipos de elementos del patrimonio inmaterial, como por ejemplo el patrimonio agrícola y marítimo pesquero, que se encuentran con dificultades concretas de continuidad por distintos motivos. Entonces, en ellos hemos contado directamente con los protagonistas de estas actividades, que han sido los que se han convertido en los ponentes de las mesas, debates y conferencias sobre estas actividades, aportándonos así ellos y ellas sus perspectivas sobre estos elementos del patrimonio inmaterial y cuáles son los riesgos, los valores y las medidas de salvaguarda que ellos y ellas aplican para su mantenimiento. De esta forma, al mismo tiempo, hemos sumado la perspectiva de otro tipo de agentes, como la Administración, que establece normativas, límites o medidas de fomento de estas actividades, de manera que podamos encontrar de forma participativa las medidas de salvaguarda adecuadas, que le llamamos planes de salvaguarda del patrimonio inmaterial. Otro de los elementos en los que hemos contado con la participación social son algunos procesos formativos en los que hemos aplicado metodologías participativas para intentar detectar cuáles son los valores y los riesgos del patrimonio. Consideramos que es necesario aplicar la metodología participativa en casi todas las facetas de nuestro trabajo porque el concepto de patrimonio no es un concepto, por supuesto, una construcción social que está abierta y en la que todo el mundo puede aportar, sobre todo porque implica las percepciones y los afectos de muchas más personas que no tienen por qué ser los expertos de las instituciones. Los expertos de las instituciones creo que deben convertirse en mediadores en este ámbito patrimonial. Otra de las barreras que nos encontramos para aplicar esta metodología participativa es que la participación implica una inversión mayor y la toma de medidas, de herramientas, de espacios que permitan esta participación y a veces las instituciones patrimoniales no están lo suficientemente preparadas para ello. De todas maneras, creo que desde el Instituto Nero de Patrimonio Histórico se están intentando poner de alguna forma todas las medidas para dirigirnos a una gestión más participativa de nuestro patrimonio cultural.